Ok, lo nuevo pa' mi gente, you got it. Hey, se van y chotan, keep on back the floor. Y cantando otra vez, pa' que goce usted. Con este rico movimiento, aquí venimos otra vez. Y cuando suena el instrumento, te hace mover los pies. Quítate la ropa que está haciendo calor, que está haciendo calor, que está haciendo calor. Quítate la ropa que está haciendo calor, que está haciendo calor, que está haciendo calor. Que prendan el aire, 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 que prendan el aire. Y el ambiente está que arde, quiero otro trago pa' beber, aquí nadie llega tarde, tu llanto pa' amanecer. Quítate la ropa que está haciendo calor, que está haciendo calor, que está haciendo calor. Fíjate en la ropa que está haciendo calor, que está haciendo calor, que está haciendo calor Prenta en el aire, que prenda en el aire, que prenda, que prenda, que prenda en el aire, que prenda en el aire, que prenda en el aire ¿Qué? Esa frase no dio nadie Ay, qué calor, este puro descontrol, llegaron los caballos y se armó el vacilón Sin presión, con ardor, dame un poco de arrechón, que esto está caliente y me derrito de sudor Mami, no te estreses, cógelo bien suave, que esto es un relajo bien bacano, ya tú sabes Déjalo llevar por el swing y la clave, que después de esto yo te llevo en mi nave Ritmo choca, choca, vuélvete bien loca, toma de otra copa, súbete la nota, quítate la ropa Y si te provoca, cuando a ti te toca, te llevo para Europa Quítate la ropa que está haciendo calor, que está haciendo calor, que está haciendo calor Quítate la ropa que está haciendo calor, que está haciendo calor, que está haciendo calor Que prenda en el aire, que prenda en el aire, que prenda, que prenda, que prenda en el aire ¿Qué? Esa frase no es de nadie. Le 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 la la. Le 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 la la. Quítate la ropa que está haciendo calor. Quítate la ropa que está haciendo calor. Quítate la ropa, mamita linda. Quítatela. Quítate la ropa que está haciendo calor. No tenga pena, no tenga pena. Quítatela. Dame agua, mamita. Quítate la ropa que está haciendo calor. Quítate la ropa que está haciendo calor. Agua, 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 agua. Que me muero de calor. Quítate la ropa que está haciendo calor. Quítate la ropa que está haciendo calor. Quítate la ropa que está haciendo calor. Ponete choca, choca. Mami, vuélvete loca. Quítate la ropa que está haciendo calor. Quítate la ropa que está haciendo calor. Que esto está caliente. Oye, Manny Jordan. Ay, quítate la ropa que está haciendo calor, quítate la ropa que está haciendo calor. PPS, Universal Distribution, dímelo Dandy. John Klinger, la máquina, papá. Escalera Estudio. Ya tú sabes, Bunny Jordan. Andamos en nave espacial, el cohete, pa' que tú lo sepas.